¡Hola Javel Gamers! Bienvenidos a Javelandia Games Soy Mouseplay Y vamos a jugar En el episodio de hoy Lo que vamos a intentar Es conseguir Esta misión Con el cangrejo El cangrejo El cangrejo ermitaño Y vamos a intentar Subirlo en el nivel Vamos Pero antes lo vamos a equipar Con un gorrito Me parece Me gusta Este de elefante ¿Por qué no? O este militar ¿Cómo se llama? Casco del ejército Ejército Reducción de daño 8% ¡Vamos allá! El amistoso También la pregunta es ¿Cuál será su ataque especial? Ahora vamos a jugar A ver Aquí hay una donita Aquí hay unas moneditas Uy hay un bat De béisbol ¿Cuánto daño hace? A ver ¡Ah! ¡No! ¡Me baja vida! Tan rápido Uy lo bueno Es que aquí tengo Algo que me revive Ok Vamos a por más comida Uy Allí hay unos pececitos Voy a abrir mi mapa Uy Allí hay unos cangrejitos A ver Vamos a por más comida Allí hay un pececito A ver Ahí está ese cangrejo Ahí está ese cangrejo también Bien Uy Allí hay un Una caja Ya conseguí El escudo Allí hay un cangrejo ermitaño Que es de mi misión Ya tengo el ataque especial A ver Voy a por el Cangrejo Heradura Está debajo de mí Ya estoy cerca Sí Ya me voy a comer Uy Ahora me como todo esto Me como esto Uy hay un cangrejo ermitaño A ver A ver Encuentra este Ataque especial Me recupé la vida Verás Pero mucho tiempo Voy a por más comida Uy Aquí hay un poco de comida Ahí había un cangrejo Ahí hay otro cangrejo Ay Que me está atacando Ahora hay unos cangrejitos ¿Qué jefe? ¿Qué jefe tendré debajo de mí? Ahora hay una caja Es pitch Uy Un arma Digo un lanzamisiles Una de mi misión De otra misión De Es Comerme a Nueve tindulones Con un Con un arma nuclear Casi le daba A ver Ahí hay un palo Voy a por él Vamos a por más comidas Y Que Pitch me vea A ver Recupero vida Con el cangrejo De dulce Ahí hay un cangrejito De dulce También Me como todo Todos sus dulcecitos Que tiro Ahora vamos Hacia Arriba A ver Hasta donde llegamos Uy Hay un palo Que me va a servir Para mejorar Mi palo Y otro palo Voy hacia arriba Ay No Una tortuga Un cangrejo Pero Es de mi tamaño Paso por aquí arriba Aquí es un buen lugar Para comer Pero No me gusta Estar aquí Uy Ese es un cangrejoco Coco Mejor color A ver No Barbarujame A ver Me como Me como Al bote De frituras Uy Hay una caja Voy a por ella Pero abro Que me dio Un cuchillo A ver Ahí voy a por ti Ahora voy a por Otros cangrejitos Oye Hay un cangrejo A ver Vayamos a por Más cangrejitos No Utilizaré El ataque especial No Ha aparecido Ya ve Pero No No voy a ir A por ella Está Lejos de mi Ay Yo consideraba Ahí Ya te quiso Sí Pero no Te como No Ya te comí A ver Ya te comí A ti también Uy Una caja Debajo De mi Tan rápido Que me Dio Un bar De béisbol Que no Me robas Esa caja Me como Esta comida Te como Te como A ti también A ver Ahí hay Más comida Ah bueno Se hizo comida Solito A ver Ahí hay Un tiburón Pues Ya que Tengo El arma Me lo como A ver Ahí hay Una caja De moneditas Ahí hay Un poco De comida Vamos A por Más Comidita A ver Si hay Más A ver Te como A ver Ahí hay Un palo Ahí hay Un tiburón Vamos Te como Ya te comí Un canejo Lleva inglesa Un canejo Lleva inglesa Voy a por él Un canejo Tengo Debajo de mi Un canejo Un canejo Un canejo Muchos Muchos Camijos Muertos Otra que es Especial Que bueno que ella Le ocupe de vida Te como Por hacerme daño Me enojo A ver Ahí hay Una linda concha Pero cuál está La mejor No Esa mejor Mi otro Escudo Uy Ahí hay Un canejo Te como A ver Voy a Hacia arriba A ver Ahí hay Otro canejo Ya me lo comí A ver Ahí hay otro Canejo Uy No A ver Un cofre Que me la da ¿Me dio un mejor Escudo? Sí ¿No? Sí Yo creo que sí A ver Te como A ti también Oye Pues más canejos En otros lugares Pero antes Déjame Como Todos estos Como si fueran Un festín Ya me voy A otros Lugares A ver A dónde voy El ataque especial Es Un escudo Que me hace Cangrijo Pero me Recarga vida Mira Mira voy Contra este Ah Ah ya Justo no me Deje que me Hagan daño A ver Voy a abrir Mi mapa Uy Mucha comida Dijo Una poca Y detrás No Nunca Dijo Dijo A ver Soy 90% De tamaño Está bien Ahí hay un cangrejo Uy Ahí hay Unas almejas Vamos a Poner más Cangrejos Como este Me estaba comiendo Pero no pudo Siguiendo O sea Alguien me está persiguiendo Y si me quedaba ahí parado Me comía Ya 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 a ver ahora voy a abrir esta caja uy me lo voy a comer ya justo porque tenía poca vida uy hay un poco de comida bueno que poco abro mi escudo antidaño porque ese me activo su ataque especial ahora me lo como uy hay un cangrejo a ver te como ya te comí a ti también a ver voy a buscar más cangrejos uy de hecho voy al bote porque ahí hay muchos cangrejos menos de mi tamaño uy pero antes aquí hay mucha comida y me la voy a comer ah me lanzo a volar soy 86% de tamaño uy aquí hay un poco de comida uy una vida extra vida extra ahora te como uy un cañón uy que más me encuentro que más de comida me encuentro uy le bajé vida de hecho voy a poner un cangrejo de esos un cangrejo de la luna si ya tengo poca vida y todavía no me di como a este voy a gastar mi ataque especial para vivir vivir me lo como rápido rápido ah ya me lo como ahora voy a poner a ver quien esta ahi por que se mueve no se bueno por lo menos voy a poner ese cangrejo que ya lo eche a correr te como a ver a ver ahí hay un unas monedas y un poco de comida unas almejitas uy allí hay un cangrejo ah me me acostó no puede ser a ver ahora si te como uy allí hay un cangrejo que se estaba escondiendo pero no se pudo esconder pero no se pudo esconder te como uy allí hay una estrella animal uy allí hay un cangrejo de mi misión donde hay más cangrejos de mi misión a ver voy a poner ese cangrejo otra de mi misión pero no se me escapa nada mas espera que uy ya para el otro arma espera que lo mate ya para conseguir mucha comida le bajo mucha vida eh ya casi ya casi ataque especial porque ya me estaba muriendo me quemo me quemo me quemo no 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 corre 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 no casi me moría ahora si tengo que comer lo que sea que que me encuentre que sea menos de mi tamaño menos de mi tamaño y a ver te como a ver a ti también o o ataque especial no casi lo a ver otra vez la perezcamos por una vida chistra uy hay un cangijo te como a ver vayamos allá uy un arma nuclear voy a verla por favor que me salgan tiburones oh esos tambien esos tambien me gustan pero tiburones por favor necesito el panamico necesito comer porque me molia tiburón por favor que aparezca como se quedo ahí tragado bueno aquí me lo estoy comiendo ahorita me lo voy a acabar de comer supongo no te quieras separar de mi eh ataque especial porque si no me molia y ya se puede uy una durita una durita una vida extra y de hecho me cargo todo mi ataque especial y ese me esta siguiendo a ver ya voy a partir ya se lo comio ay porque estaba perdiendo mira a ver que como a ver vamos a por mas comida ajá ajá uy ahí hay otro cangrejito una una reparadora de armas ahí hay otro cangrejito a ver ahí hay otro cangrejo ahí hay otro cangrejito ahí hay otro cangrejito ah ya que bueno que activé mi ataque especial me esta llevando me esta llevando a china wow ya se quiere meter con la persona equivocada ah poquito eh poquito mas y me molia a ver te como te como yo tambien vamos te como te como no no casi a ver ya aparezco vamos aunque este 50 metros de el a ver ahí esta ese cangrejo que es el que por el que iba antes de que me llegara ese que se hizo gigante que me mato no uy ahí hay un bote de papas ah no ya se comio ya se lo comieron ah mira ahí estaba ah ya se lo comio ya me iba a dar venganza tamaño máximo soy mi ataque especial porque si no me comio por eso lo gasté porque me envenenó y entonces ahí lo gasté porque si no me comia a ver ahí hay una caja con poco poco ah pero no no me sirve a ver ahí hay un copse de del tesoro bueno no era del tesoro mas bien era una cajita sorpresa a ver ahí hay un cangrejo a ver si veo mas cangrejos ah ahí hay otro cangrejo ah ya iba a conseguir utilizar el ataque especial pero no lo que necesito te como a ti tambien ya te como a ver deja voy a por mas cangrejos cangrejos ok a ver si hay cangrejos de mi misión no me agarro el escudo a ver donde hay mas cangrejos de mi misión porque no aparecen me estan siguiendo una banana 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 tengo que correr a ver pero donde hay cangrejos de mi misión no hay una caja donde estan cangrejos no a ver donde ah hay uno de mi misión no te lo comas ya a ver no a ver otra vida ahora ahora mi mapa y a ver donde hay mas cangrejos de mi misión que de hecho esta cerca de donde estoy yo de donde estaba mas bien porque me comieron ah ahorita que que se me acaba mi ataque especial me lo como que por cierto se esta tardando mucho tiempo pero ya ahi voy y porque me siguen a ver donde hay otro cangrejo de mi misión por favor no te lo comas y ahi hay otro ah a ver ah no me hizo daño pero voy a por ese cangrejo de mi misión a ver si me recupera tantito la vida por lo menos pues que tantito eh me recupero mucha vida vamos vamos porque si no ah por que a ver bueno esto ha sido todo y si te gusto suscríbete lo conseguimos el nivel 2 el 3 conseguiremos este globo el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 11 el 11 el 11 solito eh en un episodio que mas conseguiremos recojo mi gorro a ver a ver en que tengo para gastar ah no creo que lo equipare con el con este golo no se ve bien bueno esto ha sido todo y si te gusto suscríbete dale like y nos vemos en el siguiente video adiós chico 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 Gracias por ver el video.